configurando y verificando listas de acceso en IPv6 Topology ok la tabla de direccionamiento The Addressing Table configure las PCs Configure PCs use la direccion para la puerta de enlace de FE81 en todas las PCs PCA PCA default gateway puerta de enlace PCB PCB PCC PCC PCA 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 dot com ccna lab dot com y Username Admin Password Class Adm Class Adm Enable Secrets Class Active las líneas terminales usando la base de datos local Ok Adm Bty 0 to 15 0 a la 15 Logging local Cambia el transporte de entrada en las líneas terminales Para todas las líneas terminales SSH y Telnet solamente Transport Input SSH Telnet Ok Pucket Tracer no soporte este comando Pucket Tracer Entonces en Support This Command Usare solo Telnet I will use only Telnet Ok Ent Exit Generar Una llave De 1024 bits Crypto Generate Yates RSI Crypto Key Generate RSI Tend Uniform El 24 Esignar la dirección IP de la VLAN 1 Esta IP This IP Address Interface BLAN 1 IPv6 Address Ok No Shutdown Configurar ajustes básicos en los routers En R1 o en R1 No Neighbor Configure Terminal Algunos ajustes básicos de aquí no los haré Porque se hicieron en otros laboratorios Solo haré los importantes y concernientes a este laboratorio Hostname Hostname R1 IP domain name ccnalab.com Username Admin password Class Class Adm Enable Secret Class Ah perdón sorry password Enable Secret Class Estivar las líneas terminales usando la base de datos local LINE BTY 0 a la 15 0 to 15 Logging local Transport Input SSH Telnet Packet Tracer No soporte este comando Packet Tracer Doesn't support this command Solo usaré SSH I will use only ssh exit crypto key generate RSA modulo 1024 modulo 1024 ok configure los ajustes de IPv6 en R1, configure IPv6 on R1 configurar IPv6 configure IPv6 interface gigabit 0 IPv6 address ok 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 la link local es esta this is the link local IPv6 address link local no shutdown interface gigabit 1 IPv6 address interface interface serial 0 interface serial 0 IPv6 address interface link local ok clock rate dc dc no shutdown ok 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 active el ruteo unicast exit IPv6 unicast routing configure una ruta por defecto por la interfaz de serial 0 IPv6 address ipv6 address ipv6 address sorry ipv6 address no es IPv6 ok R2 R2 No enable configure terminal hostname R2 Interface Serial 0, Serial 0 IPv6 address Ok Link local, this is the link local Link local Ok No shutdown Serial 1, Serial 1 IPv6 address Ok Link local ClockRate, DC, DC, ClockRate No shutdown Ok Exit IPv6, Unicast routing Arrutas, Staticas, Static routes IPv6, Unicast route Ok 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 R3 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 Now enable configure terminal hostname R3 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 Link local Link local Link local Interface, Gigabit 1 IPv6 address Interface, Gigabit 1 IPv6 address Ok Ok Link local Ok Link local Link local No shutdown Serial 1 Indicator Serial 1 Serial 1 Serial 1 Serial 1 Serial 1 Serial 1 IPv6 address ok link local vamos a shut down ok, listo, ready la ruta por defecto de fab route activar el ruteo unicast en IPv6 exit IPv6 unicast routing IPv6 route la ruta por defecto default route por la serial 0 by serial 0 ok bueno, perdón, es por la serial 1 by serial 1 no IPv6 route IPv6 route por la serial 1 by serial 1 ok cada PC debe ser ping una a otra en la topología PCA PCA ping 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 to pcb ping to pcb Ok, estas pruebas no las realizaré porque algunas de estas pruebas no las soporta Paquet Tracer, así que no lo haré. Configure y verifique una restricción en R1, R1, IPv6, Access List. Configure y verifique una restricción en R1, R1, IPv6, Access List. Ok, dice crear una lista de acceso que solo permita a las hosts dentro de la red A hacer telnet AR1. O sea, permitir el paso de TCP como origen a la red A hacia cualquier destino. Permit TCP to network A to any destination. Esta línea permitiría el paso de telnet a la red A. Ok, todos los hosts deben ser capaces de hacer conexión por SSH a R1. Permitir el paso de TCP de cualquier origen a cualquier destino equivalente al puerto 22. Permit TCP to network A to any destination. Permit TCP any to any. Permit TCP any to any. 22. Ok. Todos los hosts podrán hacer SSH a R1. Ok. Esto permite el paso de SSH a R1. Esto permite el paso de todos los hosts hacia SSH en R1. Ok. This line permits SSH connection from any host to R1. Ok. Aplicar la lista de acceso al terminal de R1. Exit line BTY 0 to 4, 0 al 4, IPv6, access class, restrict BTY in. Ok. And. Show access list, show access list. Show access list. Ok. Aquí está la lista de acceso. verificar que la lista de acceso está permitiendo solo el tráfico de internet desde la red A ok, no haré estas pruebas porque no todas las va a soportar Paquet Tracer podría ser confuso así que no las haré ¿cómo hace la lista de acceso rectstreetbty? ¿cómo hace para solo permitir a los hosts de la red A hacer telnet al R1? ok bueno la primera entrada permite todo el tráfico de TCP desde la red A que por supuesto va a incluir al tráfico telnet si el tráfico telnet no coincide alguno de los entradas explícitas en la lista de acceso será denegado por un deny any to any implícito al final de todas las listas de acceso este deny implícito es el que previene el tráfico de telnet para los hosts en otras redes cuando quieran acceder a R1 porque la segunda entrada permite porque se usa la segunda entrada con permit en la lista de acceso restrictbty bueno la segunda entrada permite que cualquier host pueda acceder a R1 usando SSH en el puerto 22 restringir el acceso telnet desde la red A crear crear una lista de acceso llamada restricts LAN que bloqueará el acceso telnet a la red a la red ok configure terminal IPv6 access leads restricted restricted LAN ok remark blog del net from outside o sea remark remark es solo un es solo una descripción remark is only a description ok deny tcp from any to network a equal telnet enter tcp denegar tcp desde cualquier origen hacia la red A equivalente al telnet deny tcp from any source to network A equal telnet ports ok permit IPv6 any to any permit IPv6 any to any permitir el paso de IP versión 6 desde cualquier origen hacia cualquier destino permit IPv6 from any source to any destination aplicar la lista de acceso a la interfase gigabit 1 para el tráfico de salida exit exit interface gigabit 1 IPv6 traffic filter restrict land out out de salida out ok end show ipv6 access list restricted land land ipv6 access list restrict land ok este es la lista de acceso this is the access list note que cada entrada identifique el número de coincidencias que han ocurrido desde que la lista de acceso fue aplicada en la interfaz ok 6 coincidencias 45 coincidencias ok las coincidencias son el número de paquetes que han coincidido con la lista de acceso these matches are the number of matches ok ok use clear ipv6 access list para reiniciar los contadores para la lista de acceso restricts lang clear access list clear ipv6 access list restricts lang enter ok ok packet tracer no soporta ese comando packet tracer doesn't support this command ok show access list restricts lang show access list restricts lang no soporta ese comando no soporta ese comando ok antes de editarla si usted completa su edición entonces reaplique la lista de acceso a una interfaz editar listas de acceso ok configure terminal interface gigabit 1 remover la lista de acceso remove access list no ipv6 traffic filter restricts lang out ok end show access list para ver la lista de acceso show access list command to view the access list show access list ok inserte una nueva entrada usando el número de secuencia configure terminal ipv6 access list restricts lang permit TCP host ok permitir TCP a la red B perdón permitir TCP desde la red B al host A usando Telnet con la secuencia 15 que será ubicado entre el 10 y el 20 ok permit TCP from network B to destination host AA equal telnet and sequence 15 this sequence 15 will be placed between sequence 10 and sequence 20 ok ok enter ok packet tracer no soporte este comando packet tracer dos en support this command que hace esta nueva entrada bueno permite que los hosts en la red B agantelnet AS1 ok que AA AA ok AA inserte una nueva lista de acceso al final de la lista de acceso permit TCP from any to host to host address A3 equal web igual a web enter ok esta entrada de permit es sólo usada para mostrar cómo se agrega una entrada al final de la lista de acceso esta lista de acceso esta línea de lista de acceso podría nunca coincidir porque porque las entradas anteriores coincidirán con todo lo demás ok use do show access leads para ver el cambio de la lista de acceso do show access list ok esta es la nueva entrada this is the new ok 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 sequence 15 sequence 15 sequence 15 fue ubicada en antes de la secuencia 20 sequence 15 was placed before sequence 20 se dos aplicar nuevamente la lista de acceso a la Gigabit 1 Exit Interface Interface Gigabit 1 IPv6 Traffic Fielder Restrict LAN Out Interface Gigabit 1 IPv6 Traffic Fielder Restrict LAN Out Reflexion Reflexion ¿Cuál es la causa de que el conteo de coincidencias en la Restrict LAN en la entrada Permit IPv6 Any to Any? Continúe incrementándose ¿Por qué esta entrada Permit IPv6 Any to Any? Continúe incrementándose Bueno IPv6 no usa ARP para resolver las direcciones de capa 3 a direcciones de capa 2 Usa el protocolo ICMP Network Discovery ND O Endy Estos mensajes para cumplir esta labor ¿No? ¿No? Todas las listas de acceso en IPv6 tienen una entrada implícita Permit ICMP Any to Any NDNA ¿Ok? Que para las notificaciones de vecinos Y una entrada Permit ICMP Any to Any NDNS Para las solicitudes de vecinos Estas entradas están ubicadas antes del DNI IPv6 Any to Any ¿No? Están antes de esa entrada El La entrada explícita Permit IPv6 Any to Any Está coincidiendo con todas las Eh Con todo el tráfico ICMP 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 IPv6 ND ¿No? Endy Está coincidiendo con los mensajes ICMP ND O ICMP Endy Está causando que el contador Que coincida con el contador Y eso hace que se continúe incrementándose Que comando podría usar para reiniciar los contadores Ok Clear IPv6 Access List Restrict BTY Ok Ok Muchas gracias Thank you very much Thank you very much Thank you very much